Pero hay ciertas personas que creen que el mundo gira en ellos. Yo no confío en esas personas. Cuando no confío, la mentira. ¡Uy! Odio la mentira con todo mi ser. Una persona que miente puede ser por temor. Por temor, entiendo cuando un niño miente. Yo he mentido, no es como que nunca he contado una mentira. Pero los que mienten en hábito, en esas personas no confío. Yo no espero tener una amiga perfecta. Pero esas mentiras en hábito, que solo están mintiendo. No confío en las personas que no han sanado, para hacerte así, que no quieren sanar. Porque todos estamos en proceso. Pero hay unas personas como que no quieren reconocer que tienen un problema, que tienen un error. Esas personas que no autoanalizan. Y personas que son súper, súper egoístas. Creo que como humanos todos tenemos un poco de egoísmo. Es la verdad, todos, ¿verdad? Pensamos en nosotros primero. Pero hay ciertas personas que creen que el mundo gira en ellos. Yo no confío en esas personas. Existen y las quiero, pero las mantengo un poco lejos de mí. Igual, lo estoy trabajando. No confío en personas que utilizan a otras personas. Tal vez ni me utilicen a mí. Pero yo veo que están utilizando a alguien más como una arma. O no, no puedo confiar. No confío en amigas que chismean de otras enfrente de mí cuando esa amiga no está. ¿Por qué? Porque al rato van a hablar sobre mí. Entonces, cuando alguien viene una amiga y quiere chismear de otra, o le hablamos, es lo primero que digo. O le digo, no, no me digas. ¿Ya le dijiste a ella? Porque si no le dijiste a ella, ¿para qué me estás diciendo a mí? Yo les hago saber en claro que no me gusta hablar de otra gente que no está presente. Y luego les digo, ay, ojalá que no haces eso conmigo. Porque qué mala onda. O sea, en buena onda, en no quiero ser grosera, pero les digo, o sea, estabas tomando café con ella el otro día. ¿Eso me harás a mí? Por lo menos la gente sabe, uh, Rosy ya no va a confiar. No confío en gente chismosa, mi totera. Porque al rato tú vas a hacer el chisme. Sí confío en personas que hablan conmigo de cara. Que me dicen no. Que me dicen no me gusta. Confío en personas que tienen el valor para decir no estoy de acuerdo. La persona que amo no tenemos que estar de acuerdo todo el tiempo. No confío en personas que creen que se pueden aprovechar de algo de mí. Por ejemplo, una relación es intercambio. Yo te doy, tú me das en amor, ¿verdad? Ya sea en negocio o a veces es solamente te quiero dar. Pero hay personas que solo quieren tomar y tomar y tomar. Después de cierto tiempo dejo de confiar y veo lo que es la relación y digo, te puedo seguir dando. Pero ya es con un corazón de que porque te amo, pero no necesariamente porque confío en ti. Esas son cosas que yo he visto en mi vida, pero tú dime cuáles son cosas que tú ves en tu vida. ¿Qué te han hecho? O qué características de personas que ya no confías. Y empieza a trabajarlo. Porque sabes, así, así. Las cosas que no nos gustan de los demás son cosas que nosotros tenemos. Son nuestro reflejo. ¿Qué tal si no confías en chismosa porque tú eres chismosa? Tienes que reflejar eso, verlo y decir, no puedo controlar la lengua de esta persona. Voy a controlar la mía. Y así crecemos como humanos. No es de creernos mejor. No es de creer que somos exceptos, exempt, pero decir, veo que tengo cosas que tengo que trabajar. Y cambiar y transformar. El confiar plenamente en alguien, en confiar a ciegas, como dice mi esposo, que aún se me hace una locura, no quiere decir que tienes que aguantar abusos. Nunca tienes que aguantar abusos. Nunca, 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 nunca. Puedes salirte de situaciones que son peligrosas para ti. Eso no es ser egoísta. Eso es mantener tu sanidad para que puedas ser mejor madre, mejor amiga, para que puedas ser mejor tú. Si una persona no transforma, si una persona te está haciendo promesas, pero sus acciones siguen siendo la misma, puedes ser inteligente. Esto no es de no ser inteligente. Dios te dio inteligencia, discernimiento. Tú lo tienes. Lo que tú ves, pregunta, no asumes, no es inteligente asumir, pero pregunta. Oye, vuelves a las 2, 3 de la tarde, vuelves con maquillaje, ¿qué pasó? ¿dónde estabas? ¿quién fue? Esas son preguntas que puedes hacer con respeto. No confíes al 100 y viene oliendo a perfume y no, no es de hacernos tontas tampoco. Y no es de dejarnos abusar y tampoco nosotros ser abusivas, porque no debemos de controlar a nadie. Si no confías y nunca vas a confiar y te engañó hace 5 años y tú juras que lo perdonas, pero no confías en quien puede ir a comprarte leche, tú también estás mal. Entonces tienes que sanar. ¿Qué tal si ya no te va a engañar y están creando una relación de confianza? Toma trabajo de ambos. Pero si acaso no crees que la persona ha transformado o está en el proceso de transformación, no tienes que seguir recibiendo algo abusivo. Me hace enojar muchísimo cuando abusan de la misericordia, del amor y todos lo hemos hecho. Pero si lo hacen conscientemente, puedes salirte de la relación, de la situación, hasta sanar y luego hacer la decisión si quieres volver con esa persona. Pero eso no quiere decir que la siguiente persona merece el castigo de esta. Y a veces es lo que hacemos. Castigamos a nuestra pareja presente por los errores que hizo alguien más. Y eso no se vale para ellos también. Y eso eres tú. Tú no sanaste. Y es mejor sanar antes de entrar a una nueva relación. Ok. Cuando Abel me pedía que yo confiara ciegas en él, te digo, se me hacía una locura. Yo no confío en ciegas a nadie. A veces ni en mí misma porque, you know, yo y él realmente lo anhela. Y él no me ha dado una razón para no confiar en él. Le pedí que me ayudara. No era que yo le exigí. No le puedo exigir ni controlar. El controlar a alguien y chequearle el teléfono es exhausto. Yo no tengo tiempo de ser detective. Soy madre, soy profesional, tengo mis sueños. Le pedí que comunicara más conmigo. Y esa es la clave para mí. Si él me comunica abiertamente a ciertas cosas y va creciendo la confianza. No es que me tenga que comunicar todo, ni dónde está, ni que fue al baño y luego fue a la tienda y luego me bañé. No. Es, sé mi amigo. Platícame. Déjame conocer tu corazón. Al yo conocer tu corazón, tu carácter, tus morales, tus valores, yo puedo ir confiando en ti. No te quiero chequear, no quiero saber todo lo que estás haciendo. Al principio eso fue. Cuando yo todavía no había sanado, él me entendió. No lo tomó personal. La persona, tu pareja, tiene que saber si es personal o no. Si tú causaste el daño, aguanta. Pero si acaso no causaste el daño como Abel, él por amor a mí, por amor a la relación, me empezó a comunicar. Y así yo supe, este hombre me ama. Está haciendo el trabajo para sanar algo que ni él quebró. Eso es muy difícil. Pero él me ama y lo hicimos. Ahora, 10 años después, estamos mucho mejor. Él me cuenta por qué me ayuda con mi schedule. ¿Quién va a recoger los niños? No es porque yo quiera saber dónde está o no confíe. Es ser pareja. Es ser compañero. Y eso está mucho mejor. Estamos en un lugar mucho más sano. Y ahora entiendo lo que él decía con confiar a ciegas. No es que yo me haga tonta. Es que no le ande esculcando buscando algo malo cuando no hay nada malo ahí. Él sentía que yo estaba buscando algo que no estaba. Y los dos nos frustrábamos. Pero si no tengo que buscar porque él me lo está comunicando, mejor, mejor para los dos. Para fortalecer mi confianza, empecé a recordar las cosas buenas de la persona. Empecé a recordar las características buenas en mí. Empecé a hacer mi grupo más chiquito y dejarlo crecer basado en lo sano que yo estaba. Empecé a hacer consejería. He hecho terapia por lo menos una vez al año en mi vida. Los terapistas toman terapia. La terapia no es para locos o para gente quebrada. No, no, no. La terapia es para hablar y desahogar y entenderme a mí. Lo manejé mucho con Dios el por qué. ¿Por qué no tienes confianza? Es una pregunta que me hago siempre. Y seguí trabajando en mí. Entendí que no puedo controlar a nadie y vi mis errores y los empecé a manejar. Si yo estoy sana, por ejemplo, este es mi pensamiento. Cuando yo esté sana física, emocional, espiritualmente, en todas las áreas, venga lo que venga, voy a aguantar. Ya no me tengo que preocupar. O sea, vivo mi vida libre porque yo estoy sana. Y eso quiere decir en todas las áreas de mi vida. Estoy en proceso. Hay unas personas que de a tiro no se merecen mi confianza y eso también lo tengo en mi mente. Que las acciones de las personas hablan, pero no las tengo que anotar, sino crecer en mi discernimiento y en mi wisdom, como se dice, sabiduría. Si yo crezco, si voy creciendo en mi sabiduría, voy a poder hacer mejores decisiones de qué tan cerca dejo a alguien entrar. So, algo que hice, un ejercicio, decirle no a la gente. Fíjate la reacción de la gente cuando le dices que no, cuando te piden dinero, cuando quieren que vayas a su bautismo, cuando no puedes prestar, regalar, cuando quieren un favor y no quieres. Hay personas que le dices que no y se vuelven locos. En esa gente no confío. A todas mis amigas, a todos en mi familia, yo tengo la libertad de decirles que no. Y aún me aman, me reciben, me aceptan, aún me ayudan, hay una relación. Ese es un ejercicio que tú puedes ver en quién puedes y no puedes confiar. No es que no se molesten. Pueden sentirse mal y decir, ah, pues qué mala onda, no fuiste al autismo de mi niño. Bueno, estoy hablando de la gente que explota y que, ay, eres la peor amiga de todo el mundo. O sea, es exagerado, es decir, tal vez no puedo confiar en ti. Son esas cositas. Si quieres ir viendo, primeramente ve cómo tú reaccionas. Ve tus reacciones, ve tus acciones y luego las acciones de los demás.